Y vamos a empezar. Podéis tener tranquilos, ¿eh? Gracias por hacerme el paso. Nacida de las hombros, traigo hoy mi verdad. Nacida del bar. Nacida de la diosa Gaia. Gaia. Gaia ofreciendo su par. Toda esta tierra. Toda la tierra que creciendo y decreciendo siempre está. Su más querido hogar. Toda esta tierra quitando también a través de montañas, tsunamis, terremotos y ilusiones. A través de movimiento, de rotación y de traslación alrededor del sol. La luna nueva augura nuevos tiempos. Lo que en la sombra inicia abrazamos con tormento. Pero no ha de ser así, no tengáis miedo. La sombra augura nuevos tiempos. La luna y el sol mantienen conversaciones fugaces a corazón abierto. Su encuentro es alentador. Tú también naciste del bar en el vientre de Gaia, entre líquido amniótico y entrañas, agarrándote al cordón umbilical que te une con la más absoluta divinidad. Nacida de la sombra os traigo hoy mi verdad, que no es otra que la tuya y aunque con mirada distinta, con otros ojos comparte ella la certeza de amar. He escuchado el latido de la tierra a través del mar, de la inmensidad brillante que espeja lo que somos. He escuchado el latido de la tierra a través del tambor chamánico, la irrefutable palabra que te dicta lo que en tu corazón se hospeda o se había olvidado. La indiscutible verdad. Esta es la verdad que os traigo. Nacida del agua y del barro. Del lado más profundo jamás contado. Yo os digo, Todo es amor. Todo es amor.